con cuarenta minutos, regresamos, ya tenemos en la línea a la senadora Marcela Torres Peinver, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro, ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, así como secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Encantado, Eduardo, un gusto por este medio. A ti y a todo el público. Muchísimas gracias. Preocupados por esto de la del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dos temas importantes. Uno, con el presupuesto de dos mil diecisiete y para como están las cosas, el incremento del precio del dólar frente al peso, ya había rebasado los veinte pesos por cada dólar, ponen en peligro la viabilidad de seguir construyendo el aeropuerto y los recortes que se vienen haciendo en el presupuesto dos mil diecisiete. Amén a esto, la opacidad con que se ha manejado la adjudicación de los contratos, tengo entendido en el caso del la administración para todo este proyecto del aeropuerto, pues fue dado con tintes bastante opacos. Ustedes desde el Partido Acción Nacional han subido un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se rinda informes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto. ¿Nos podrías platicar cuál es el espíritu de este punto de acuerdo y a dónde quieren llegar? Sí, claro que sí, Eduardo. Bueno, pues mira, realmente estamos preocupados por varias razones. La primera, en ninguna ciudad moderna del mundo se hace un solo aeropuerto que conjunte aeropuerto comercial, aeropuerto internacional, aeropuerto local, aeropuerto militar, en un solo lugar. Por el contrario, lo que están optando los urbanistas al momento de disponer un aeropuerto es de descentralizar, tener un aeropuerto para vuelos locales. Bueno. Sí, sí, te escuchamos atentamente y quiero hacer un apunte ahí en el caso del aeropuerto local para las personas que no tienen muy claro, las aeronaves pequeñas no tienen las mismas velocidades de crucero que una aeronave comercial. Las aeronaves comerciales normalmente vuelan entre Mach punto un nueve, que vendría siendo 960 kilómetros por hora, y una aeronave pequeña podría alcanzar los 120 nudos, 80 nudos, que vendría representando más o menos 150 kilómetros por hora. Lo que haría complicado que entraran dos aeronaves de este tipo juntas, ¿no? Imagínate una aeronave pequeña, tardaría cinco o seis minutos en aterrizar cuando una aeronave grande de 960 kilómetros por hora su velocidad crucero, pues tarda aproximadamente 30 segundos a 40 segundos en aterrizar. Por eso es que se ha pretendido a nivel internacional que los aeropuertos sean especializados, inclusive hay aeropuertos especiales para carga o para servicio militar, como tú bien apuntabas. Sí, así es. Entonces, la tendencia de los urbanistas es por accesibilidad, por inclusive seguridad nacional, por la posibilidad de tener siempre opciones abiertas y pistas abiertas, tener varios aeropuertos en una misma ciudad, sobre todo pensando en una ciudad tan enorme como es esta. En un lugar el aeropuerto militar, en otro lugar el aeropuerto doméstico, en otro lugar el aeropuerto de carga, en otro lugar, como tú dices muy bien, vuelos internacionales. Sin embargo, esto no fue así. En México, una vez más contrario a la tendencia internacional, se piensa en un solo aeropuerto, en una ciudad tan enorme como esta, lo cual implica una necesidad de vialidades para llegar, para salir, enorme que no las hay. El único vía de acceso ahora es el circuito mexiquense, y no hay algo más. Segundo, los lugares donde se está pretendiendo o se está construyendo el aeropuerto este de la Ciudad de México, son lugares en donde se tienen como reservas para la cuestión hidráulica, hídrica, ¿no? Todo el flujo de agua en esta enorme ciudad. Cuando suba mucho el nivel, se llenan ciertas presas allá, y cuando baje, esa agua es utilizada. Ahora se están usando esos terrenos para la construcción de este aeropuerto, con todo el riesgo que ello conlleva en cuanto a hundimientos y dificultad en la construcción y aumento de precios. Tercero, muy importante, la transparencia es un proyecto gigantesco. Estamos hablando de miles de millones que ahorita voy a precisar, y se está manejando con una absoluta opacidad. Ya por la ley de transparencia estaría obligadísimo a que se transparentaran, a que se hicieran públicas todos los procedimientos y decisiones, y eso no es así. Un ejemplo es, la razón por la cual subimos este punto de acuerdo, es la gerencia general del proyecto, se está otorgando sin ninguna licitación, arguyendo un artículo, pero con un argumento mañoso, sin ninguna licitación, se está otorgando a una sola compañía. Todo el manejo del recurso, toda la administración de ese recurso, que son dos mil cuatrocientos millones de pesos, más o menos. O sea, que se hizo con adjudicación directa, tomando como elemento que es motivo de seguridad nacional, el poner en manos extranjeras el manejo de la administración de los recursos para la construcción del aeropuerto. Yo te diría, senadora, si es motivo, si es motivo de seguridad nacional, ¿cómo es posible que lo pongan en manos extranjeras? No, sobre todo, es nada más la administración del proyecto, no es la administración del aeropuerto. Sí, claro, la administración del proyecto, pero si están arguyendo que es motivo de seguridad nacional, imagínate, le están dando la seguridad nacional a manos extranjeras, ¿eso lo prohíbe la constitución? Bueno, que luego que es a todas luces ilegal, creo que debería ser un motivo de preocupación de todas y todos los mexicanos, no sólo de un partido, y no pretendemos que sea así, es por eso que presentamos este punto de acuerdo y hemos presentado cinco más antes, señalando la serie de irregularidades graves que se están llevando a cabo en en la construcción, y que ya mencioné algunas. Entonces, pues yo te agradezco el interés, creo que hay que no quitar el dedo del renglón, creo que tiene que haber más ciudadanos involucrados en el tema, como tú muy bien dices, tenemos un problema ahorita muy grave de recursos, y no hay recursos, el proyecto se va a llevar muchos años, y vamos a acabar pagándolo todos los mexicanos, como es lo normal, el dinero público no existe como tal, es dinero de todos los mexicanos, que de alguna manera contribuimos a la construcción de este tipo de infraestructuras. Entonces, creo que tendríamos que estar mucho más metidos, creo que debería de haber un grupo de ciudadanos pidiendo fiscalizar el asunto, y es por eso que presentamos un punto de acuerdo más de los cinco o seis que ya hemos presentado. Senadora Marcela Torres Peinberg, lo grave que vemos los ciudadanos es que se hacen las denuncias, se suben los puntos de acuerdo, se llaman a los funcionarios a que expliquen y siempre llegan a lo inexplicable, pero qué argumentos o qué herramientas judiciales o legales se tienen como para obligar al ejecutivo a que cumpla con la ley, porque aquí en la mayoría de los casos quedan de manera impune y siguen haciendo lo que les pega la gana, pareciera que todo lo pasan por el arco de la revolución que está aquí en la Ciudad de México. Bueno, imagínate que ahorita ni siquiera tenemos un secretario de la función pública a nivel federal, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos una situación grave, creo que es cuestión donde todos los mexicanos y mexicanas donde debemos involucrarnos en el tema de fiscalizar, de acercarnos a preguntar, de solicitar información, de presionar políticamente a nuestros diputados, a nuestras senadoras, a nuestros senadores, y buscarlos en las redes, pedirles que nos rindan cuentas, creo que sería por lo menos algo muy importante que podríamos hacer los mexicanos. No se podría llamar a juicio político a los servidores públicos que tienen en este caso su fuero y la situación que yo veo grave, senadora, es que pongan en manos de extranjeros la seguridad nacional. ¿Eso es traición simplemente a lo que está contemplado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Pues mira, es muy grave lo que está sucediendo, no tenemos ni siquiera secretario de la función pública, creo que es importante que los ciudadanos se involucren, por eso es que agradezco a tu medio de comunicación en el que nos permitas hablar con el público y que podamos presionar de la mejor manera posible. Se va a crear, ya está creado en ley, pero hay que ir conformando este sistema nacional anticorrupción. Metámonos también los ciudadanos a que la fiscal o el fiscal sea realmente un hombre o una mujer con la autonomía, con la fortaleza, con la fuerza necesaria para enfrentar este tipo de intereses y otros más que están también cometiendo actos de corrupción. ¿Cuándo presentarán este punto de acuerdo, senadora? Ya está presentado. Ya está presentado. ¿Y cómo lo recibieron los demás senadores? No, bueno, pues bien, ya está presentado y hay que ver cómo lo procesan en las comisiones, pero por lo pronto está ya presentado y bueno, pues las observaciones. O sea, no lo han subido al pleno todavía para para que lo ya y todo pero no resolvieron si llamara al ejecutivo federal para que rinda cuentas. Pues mira, ¿cómo estará Eduardo el asunto? Que aquí en el Senado llevamos un año queriendo formar una comisión especial de vigilancia a este proyecto del aeropuerto y simplemente no ha sido posible. Hay una resistencia brutal a la que se fiscalice este asunto y aquí mismo compañeras y compañeros senadores no han permitido que se conforme esta comisión. Esperemos que que la Junta de Coordinación Política pues ya ahora sí resuelva el asunto y podamos finalmente tener aquí una comisión de seguimiento para poder tener una un cumplir mejor con nuestra función que es la fiscalización de el otro órgano que es el ejecutivo. Pues mira que la percepción de todos los ciudadanos es que en ese sexenio se ha privilegiado la opacidad y la corrupción y este que nos estás diciendo es una muestra más de que así está sucediendo, ¿no? Es correcto, es una muestra más y en otro poder, ¿no? Porque es el poder legislativo pero estamos igual yo diría que ya está encubriendo actos de corrupción. Yo creo que si de verdad estamos representando ciudadanos y entidades federativas deberíamos de ya permitir que esta comisión se se ya está conformada, ya está lista, nada más no puede empezar a a operar por resistencias internas del propio Senado. Yo creo que ya basta, necesitamos a los ciudadanos presionando a sus senadores, exigiéndoles que ya se conforme esta comisión, y bueno, pues es esa la situación. Bueno, pues vamos a darle seguimiento si nos los permite, senadora Marcela Torres Peinberg. ...el interés y el poder llegar a todo tu público. Muchísimas gracias, te vamos a estar buscando en la próxima semana para ver cómo va el tema, no vamos a quitar el dedo del renglón si nos los permites. Qué bueno, Eduardo, me da mucho gusto, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, es la senadora María Marcela Torres Peinberg, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro, y ella es secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como secretaria de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, integrante de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Sin lugar a dudas, este un tema, un tema que lastima, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo empresas administradoras en México de alta capacidad reconocidas a nivel internacional, la misma empresa que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros aeropuertos de toda la República Mexicana, que tienen experiencia y que inclusive su expertil lo han llevado a otras partes del mundo, no salgan con que es tema de seguridad nacional y se la adjudican a una empresa extranjera? Pues no es seguridad nacional, ¿cómo es posible que la información, los datos, los dineros, la operación del espacio aéreo mexicano, se lo concesionen o contraten a una empresa extranjera para que pueda operar? Imagínense en caso de un conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica o con cualquier otro país, en caso de que Donald Trump llegue al poder, pues simplemente le va a ordenar a su empresa filial que bloquee la operación de los aeropuertos mexicanos y podría darse el caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas empresas extranjeras obviamente van a rendir a los intereses de su país. Sin lugar.